Hola. Vamos a ver cómo agregar noticias de tu comunidad autónoma al widget de noticias e intereses. Pulsamos con el botón izquierdo sobre el icono del tiempo, luego sobre personalizar. Vamos a Mis intereses. Descubrir intereses. Noticias por comunidad autónoma. Escogemos las que nos interese. Ya nos saldrá el aviso de que estamos siguiendo a la comunidad seleccionada. Esto es todo. Un saludo. No se olviden de darle like.